El Intendente de Jesús comenzó su discurso de apertura de sesiones en el Consejo Deliberante con una alusión a la tragedia de Santa Teresita y un homenaje a las víctimas. Siento una profunda emoción y orgullo por el acompañamiento incondicional de los que esa tarde pusieron todo a disposición, sin mezquindades y sin miramiento. Pues en primer lugar quería reconocer y agradecer la labor de todo el partido de la costa, del cuartel de Santa Teresita, de Las Toninas, de Mar de Tuyú, de Mar de Ajó, de San Bernardo, del cuartel de bomberos de Costa del Este, de la policía de la provincia, los bomberos de Madariaga, de Pinamar y de Villa Gesell, que también estuvieron, a los guardavidas, que veo algunos de los muchachos que están acá, que también desde un comienzo se turnaron en la playa para venir a dar una mano y colaborar a los trabajadores de defensa civil, personal de desarrollo social, el grupo de salud mental. Un reconocimiento a los SCAUDE de Santa Teresita, que ahí vimos llegar a los chicos. Con toda su vocación de hacer por el otro. A toda la comunidad de la costa que dio muestra de solidaridad y respeto. Y con ese mismo sentimiento que hiciera, creo que todos nos vamos a sumar, pedir un minuto de silencio por las víctimas de esta tragedia, que son Hubert Quispe, Exxon Glover, Luis Ruiz Camacho, Eduardo Gustavo Barreto, Estaelado Sosa y Daniel León Caiguara. Y nos sumamos en el pedido de la familia de justicia. Gracias.